Dobry Dobrev, un mendigo búlgaro de 99 años de edad, ha sido elegido en su país como una de las personalidades de las noticias de 2013 apóstrofe, por repartir todo el dinero que recauda entre los pobres y la iglesia ortodoxa de ese país. Dobry camina 10 kilómetros cada día desde su pueblo natal de Bailo hasta Sofía con el fin de pedir caridad, que más tarde es donada a la iglesia, informa Sofianewsagenki. Elder ha recibido la mayoría de los votos en la categoría caridad de una encuesta anual realizada por la agencia de noticias, lo que muestra que todavía hay espacio para la caridad y las buenas obras. muchos de los residentes de la capital búlgara alguna vez se han topado con él, pero desconocen su historia. hasta hace unas décadas vivió una vida normal y corriente, hasta que decidió convertirse en un mendigo por la causa de Cristo, se puede leer en una página ortodoxa de Facebook. sus ojos cordiales, su sonrisa agradable y su humilde mirada, hacen que Elder parezca brillar ante los ojos de los demás, quienes sin dudar los acercan a este anciano para recibir su bendición, agrega. su única ocupación es la de caminar por las calles de Sofía y pedir dinero. sin embargo, el anciano no guarda nada para sí mismo, todo lo que recauda lo distribuye entre los pobres o lo dona para la restauración de varias iglesias viejas y algunos monasterios ortodoxos de ese país. además se ha podido saber que por un obús que cayó muy cerca de su trinchera durante la segunda guerra mundial, perdió casi totalmente el oído. vive muy modestamente en una pequeña habitación en el patio de una iglesia en las cercanías de Sofía. ha dedicado mucho tiempo a caminar por sus pueblos, a conversar con los paseantes, a predicar la fraternidad y continuará haciéndolo este año, cuando alcance un siglo de vida.